Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y seguro que habéis escuchado algo al respecto que Genshin Impact ha cambiado o de desarrollador o de publicista o un montón de cosas que ya no está en China, que está en Singapur. Vale, habéis escuchado cosas, pero vamos a ver las noticias reales que el otro día me pasaron unas cuantas personas y vamos a ver qué es lo que significa todo esto. ¿Significa el adiós a la censura? ¿Significa que ahora van a tener más libertad? ¿O simplemente es un tema de evasión de impuestos y de diversificar un poco al respecto? La noticia saltó hace poco, pero en realidad esto lleva estando desde el 24 de noviembre. Desde el 24 de noviembre y obviamente esto no sale de la noche a la mañana, así que vamos a empezar por la noticia oficial o la poca información que nos ha dado oficial mi joyo. Y luego vamos a pasar a diferentes blogs de prensa para ver cosas al respecto. La nueva marca se llama Cognosphere, pero Cognosphere no ha salido de la noche a la mañana y vamos a ver qué es de lo que se va a encargar realmente de Genshin Impact y cómo le va a poder aportar. Estoy haciendo como si fuera el profesor de la casa de papel y me gusta un poco. Queridos viajeros, meses después de que Genshin Impact fuera añadido a la Epic Games Store en junio del día 9, hemos anunciado hoy que de manera worldwide, internacional, los que hayan descargado Genshin Impact en la Epic Store ahora podrán hacer compras dentro, in-game, por varios métodos que soportará Epic Games Store. Para asegurar toda la seguridad y la conveniencia correcta de las transacciones online, vamos a seguir escuchando el feedback de los jugadores y estar buscando unos métodos de pago y otras opciones a nivel más global. No sé qué métodos de pago había, creo que no te dejaban, o sea, creo que solamente te lo podías descargar, pero lo tenías que hacer desde precisamente esto, el del top-up de la página de Genshin Impact, que por cierto, si eres de Play creo que desde aquí también puedes recargar y te sale más barato, si no con los códigos de Instant Gaming y eres de España, pilla las tarjetas que te va a salir mejor. Pero si eres de móvil, esto lo pregunta mucha gente y quiero hacer un paréntesis, si eres de móvil, por ejemplo, yo empecé a jugar en móvil, yo no puedo comprar a través del juego, propiamente dicho, yo tengo que hacerlo desde el móvil siempre, desde la Play Store. Si has empezado en un Android, en Android, o sea, en un Apple, en Apple, tienes que, como, que al principio era que tenías que respetar 100% esto, ahora desde el top-up del propio Genshin Impact, ahí puedes hacer la recarga, que mucha gente me pregunta y creo que nunca se ha aclarado, así que aprovecho para decirlo. Mientras tanto, con más entidades que están englobadas en todo esto, el Publisher, quien se encarga de la publicidad de Genshin Impact en Epic Game Store, ha sido cambiado a Cognosphere, puta madre, PTE, LTD, lo que será el responsable de publicar el trabajo en varias plataformas. La calidad del servicio seguirá siendo la misma en todas las publicaciones, en plan de vamos a mantener esta misma y se va a seguir tratando de poner el mismo ímpetu, las mismas ganas y el mismo cariño que han hecho hasta ahora en todos los personajes, en todas las publicaciones y la forma de trabajar. Mientras tanto, la 2.3, Shadows, ta, 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 que ha salido hoy, no os olvidéis de hacer esto, bla, 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 etc. Vale, vamos a seguir viendo otras cositas. Lo primero es esto, y esto creo que es bastante importante, y es que la marca ha sido registrada de manera oficial, Cognosphere, que es esta de aquí, y esto es, digamos, la parte legal, ¿no?, de cómo aparece absolutamente todo. Y aquí te hablan al respecto de lo que se trata y todas estas cosas. Y se encarga de las categorías de Packaging Design, la parte del diseño de la marca, propiamente dicho, de la parte del diseño del software y todo esto. Y la parte del hardware como tal. Ta, 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 el mantenimiento del software de los ordenadores, mirar las cosas que tienen que ver con las páginas web de internet y todo esto. Vale, a ver algo más. Entonces, nada, no, simplemente, y que se encargan ellos de la parte de creación, descarga, upload, cargarlo, el diseño, modificar, reproducir, etc. Aquí está absolutamente todo donde te dicen de lo que se encargan y cómo funciona, y aquí está todo al respecto. O sea, todas estas cosas siempre son públicas y aquí pone de lo que se encarga. Esto ya nos dice una cosa muy importante y os voy a contar un secreto. Que, bueno, igual se enfada, pero es que, es que, sabéis que los diseños gráficos, o sea, la gente que se encarga del diseño gráfico, como mi pareja, trabajan en estas cosas y esto se llama diversificar. O sea, dejar a una agencia de publicidad el trabajo, o sea, simplemente han diversificado el puesto. Pero ahora lo vemos. Vamos a seguir viendo las noticias porque es que yo justo hice hace poco un anuncio que trataba de esto. Y quiero antes que acabemos de ver las noticias para entenderlo todos. Sportskida, que os dejo todos los links en la descripción, nos cuenta lo siguiente. Un poco la misma historia. Mi Hoyo ha anunciado, o sea, ha soltado Genshin Impact en la Epic Store, lo mismo de antes, en junio, ha habido algunos cambios. Pero ahora, quien se carga de la publicidad, la compañía de publicidad, ha cambiado a Cognosphere en la Epic Game Store. Y de hecho, muchos estáis viéndolo en las compras también, por eso quería hablar al respecto. Pero lo que no se sabe es eso, en plan de, ¿y qué implicaciones habrá en Genshin Impact de cara al futuro con este cambio? Hablan del artículo Toyolab que hemos hablado, en el cual hablan, pues eso, del cambio, cómo lo ha hecho y cómo puede llegar a afectar. O sea, no solamente Genshin, sino todos los juegos relacionados con mi Hoyo, a fin de cuentas. Como, por ejemplo, Tears of Zemis, que es uno de los últimos juegos que lanzaron, que era en plan de amor y cariño y cosas diferentes. No es gacha. Y simplemente es una empresa que está colocada en Singapur y es quien se va a encargar de la publicidad. Genshin Impact ha prometido seguir manteniendo la calidad que había hasta ahora, pero no se sabe la razón real 100% que hay de todo. Y como dice aquí, que esta es la parte en la que me quiero centrar ahora, naturalmente los fans están curiosos, porque no saben realmente qué significa esto y qué implica, ya que toda esta transición a Cognosphere tiene que ver algo con el tema de censura o con el tema de trabajar. Lo que estaba diciendo antes, hace poco hice un anuncio pagado por ArcheAge. ArcheAge quería muy fuertemente que dijera que ha cambiado quien estaba haciendo la publicidad del juego a otra nueva marca. Y quería que apareciera explícitamente. Me echaron el anuncio para atrás porque no lo dije, o sea, no le di importancia y no lo dije. ¿Por qué es tan importante esto? Por muchos aspectos. De hecho, creo que también era un juego en Asia, pero bueno, esto sería poner demasiado la mano en el fuego. Es muy importante por muchos aspectos. El primero porque, para que nos entendamos de algo más común, es diversificar en una empresa. O sea, tú tienes tu departamento, tú tienes a tu gente al cargo dentro de tu empresa y tú tienes los diferentes despachos que se encargan de X cosas. Uno se encarga de hacer los diseños gráficos para los banners de la web, o sea, todo esto tiene un trabajo. Otro simplemente es ilustrador, por así decirlo. Simplemente, ¿sabes? No estando aquí, trabajo. Otro se encarga del community manager, otro se encarga de la parte web, etc. Todo esto se hace en empresas de publicidad y como he dicho, por suerte o por desgracia, en verdad para suerte, mi novia trabaja en una empresa de publicidad haciendo el diseño gráfico. Esta empresa de publicidad lo que hace es llevar precisamente todas estas cosas. El posicionamiento SEO. Se encarga de posicionar eso, la página más arriba, para que se vea mejor, con palabras clave, con keywords, para que salgan arriba. Si sabéis un poquito del tema, entenderéis a la perfección a lo que me refiero. Se encargan de los banners que van a anunciar en periódicos, en páginas internet, los Google Ads que se compran para que aparezcan por los lados. Esos que os esquipeáis con Adblock. Esos que dan de comer a los crados de contenido. Esos. La gente se gasta mucha pasta en esas cosas, de hecho. Y no solamente eso, sino que también se van a encargar de la parte, o sea, pues eso, de realizar páginas web que sean más interesantes o modificarlas o supervisarlas. Porque, no sé si lo sabéis, pero en Genshin Impact tienes aquí una parte donde te enseñan los personajes. Y han ido ampliando y han ido enseñando diferentes personajes con sus modelos, sus 3D, sus cosas. Y todo esto hay gente detrás trabajando para que cuadre y que se vea bien bonito. Así que hay gente al cargo de todo esto. Y lo que ha hecho, básicamente, mi joyo, como empresa, ha sido diversificar. Os voy a poner otro caso que se estudia dentro de las universidades y estas cosillas. Que es el tema de, por ejemplo, cuando subcontratas o diversificas, delegas en otra empresa, algunos servicios. Lo más común y lo más clásico de toda la vida de Dios es el servicio al cliente. Y segundo, sí, de la limpieza, de la limpieza directamente. ¿Qué significa esto? Pues que tú, como empresa, ¿vale? O sea, yo soy mafioso crew SL y yo cojo y digo, mira, además llevo la camiseta corporativa. Y yo cojo y digo, oye, que no puedo yo limpiar en mi empresa, voy a contratar a otra empresa externa para que se haga cargo. Esto es por temas principalmente financieros. Al contratar otra empresa externa te estás ahorrando un montón de costes, ellos te dan un presupuesto. Y otras tantas cosas que no os interesan, ¿verdad? Porque esto es un vídeo de una clase de economía. La cosa es que al hacer esto te estás evitando despidos, te estás evitando un trato más directo, que en muchos casos puede llegar a ser mejor y otras tantas cosas que si habéis estudiado precisamente economía o marketing, sabéis de qué cosas hablo y por qué se subcontrata para bien o para mal, porque para los trabajadores suele ser algo malo, pero por eso se hacen estas cosas. ¿Qué ocurre? Que aquí hay que darle una pequeña vuelta de tuerca y vamos a dejar un espacio pequeño al pensar. Porque, claro, Genshin Impact es un juego asiático, en concreto chino, y está afiliado al Partido Comunista. Tiene que seguir los estándares del Partido Comunista y la sede sigue estando, mi joyo sigue existiendo y sigue estando y sigue siendo en China. Sigue siendo el desarrollador oficial del juego, solamente han delegado la parte de publicidad. O sea, esta foto, quien lo pone en la web, quien hace, por ejemplo, lo de las salas del KFC, el banner de las salas del KFC, la página web, las publicaciones en Twitter, no. O sea, lo sube el Community Manager, que puede ser de Cognosphere o puede ser de mi joyo, eso ya depende cómo lo hayan pactado. Pero quien le da el material para que lo suba, esas son las cosas que han delegado. Los diseños de los personajes pueden o no estar haciéndolos uno u otro, o sea, son cosas que se pactan sobre el papel y viéndolo aquí, pues sí que han dado un montón de banda ancha a esta empresa. La cosa es que no significa realmente, a día de hoy, no significa nada, ni bueno ni malo. O sea, no significa que vaya a haber cambios, no significa que haya cambiado quien se encarga de mi joyo en general, no. No significa que haya cambiado la organización, el plan de ruta, no. O sea, no es como si hubieran vendido la marca directamente. Vamos al mismo ejemplo. En vez de esto, pongamos que mi joyo ha vendido a Cognosphere todo el juego. Ahí sí que sería diferente. O sea, de hecho, se hizo el meme de ¿y si Elon Musk comprara Genshin Impact? Ahí sí que sería diferente porque cambia toda la administración. Cambia todo. O sea, ya no sería mi joyo el desarrollador del juego, sino sería Elon Musk o sería Cognosphere o lo que sea. Esto simplemente ha sido el diversificar los productos, externalizar ciertas cosas de cara a fuera. ¿A Singapur por qué? Pues por lo mismo que lo hacen las empresas en España y lo hacen en Singapur, porque es más barato. De hecho, yo tengo o tenía seguidores míos que me decían vente a Singapur, vente a Singapur, que por ser electricista en Singapur se está cobrando muchísimo porque el tema del dinero, estas cosas, pues lo clásico de toda la vida de Dios, de donde pagan más, pagan menos, evasiones fiscales. Y si lo quieres ver como un extra así último y tal, es como de manera muy vaga explicada, pero sería el tema de como los youtubers en Andorra, ¿no? En plan de porque pagamos menos, no sé qué, tal y cual, solamente que al ser una empresa con sede en China y que opera internacionalmente, pues tiene estas pequeñas cosas. Por desgracia, o sea, si queréis os mentiría, pero no, por desgracia no creo que cambie nada. O sea, el diseño de los personajes va a seguir siendo igual de bueno o malo, según consideres. El desarrollo del juego va a seguir siendo igual de bueno o malo, según consideres. Las recompensas van a seguir siendo igual de buenas o malas, según consideres. Todo va a seguir en la misma línea. Lo único que han hecho ha sido diversificar partes, externalizar, porque sale más barato. De hecho, sin ir más lejos, pensar en vuestras zapatillas, que posiblemente tengan un tic así, se llamen Nike o estas tantas cosas adidas, no lo producen en el país que lo hacen. Ni siquiera los Lamborghini y los Ferraris. Lo externalizan a empresas de Asia. Esto es la misma historia. Y sea de Asia no significa que ellos no quieran ganar menos dinero y externalizar las cosas. Es la misma historia. Si eres de Japón y China, pues aunque tú creas que otras empresas lo hacen ahí porque es más barato, hay otros sitios que aún es más barato. Así que viene a ser un poco lo mismo. O sea, Tailandia, Singapur, son sitios muy baratos donde puedes colocar las empresas para diversificar, la India. Esto es algo, ya digo, de la parte de marketing. Obviamente quiero dejar la ventana abierta a la posibilidad que suponga cambios. Buenos o malos, ¿no? En plan, porque a fin de cuentas, cuando esto lo hace otra empresa, pueden ser buenos o malos. Pero la supervisión final sigue siendo de mi joyo. Sigue siendo la misma gente al cargo que va a decir, eso se aprueba, eso no se aprueba. Por eso digo que no creo que vaya a haber nada, pero sí que puede llegar una pequeña ventana ahí abierta a provocar ciertos cambios en donde veamos a personajes un poco más ligeros de ropa, que no lo creo porque tiene Peggy 12, creo, así que tienen unas limitaciones. Y luego también la parte de las publicaciones y el trato al cliente de estas cosas. No creo que vaya a cambiar, por desgracia. Si queréis os miento, os digo que sí, pero para eso habrá que esperar y habrá que ir viendo cómo se acaba desarrollando. A día de hoy lo que tenemos y lo que es cierto es lo siguiente. Genshin Impact ha diversificado en una empresa de Singapur llamada Cognosphere toda la parte de diseño gráfico y publicidad. Esas son las partes que han lanzado afuera y son los que se van a encargar de hacer este estilo de cosas. Así que nada, ojalá pudiera deciros, si va a cambiar todo, ahora van a dar 2.000 millones de protogemas mensuales, pero os mentiría, así que quería que conocíos un poco el tema al respecto y que, por favor, abramos un debate ameno y tranquilo en los comentarios donde comentéis un poco vuestras impresiones, tanto buenas como malas. Igual os suda el pie izquierdo fuertemente la situación o igual os importa muchísimo. A mí como persona que hace contenido de este juego, sí que me importan estas cosas y quería compartirlas con vosotros. Así que chicos, de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos, guías y tutoriales del Genshin Impact. Buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!